Bueno, primeramente queremos conocer dónde se encuentra este colegio, cómo están trabajando hoy, quiénes son los alumnos que participan. Háblenos un poquito de su trabajo, de su docencia, don Rogeri. Hola, buenas tardes. Nuestros alumnos compone toda la región oeste del Paraná y también aquí de la región del Paraguay, de Santa Rita, en fin, toda la región aquí del Paraguay que participan allá. Son un curso técnico en agropecuario con una duración de tres años y se han formado técnico en agricultura y pecuario. Y es un trabajo que se han de allá con el ensino profesional ya, ya se han trabajado, capacitado a desarrollar todo su conocimiento, prácticamente ya casi tal cual un ingeniero agrónomo. De eso quería hablar, que la gente entienda que sale con una capacidad de ingeniero agrónomo que puede trabajar en el campo mismo, no ser un administrador, sino una persona que puede desenvolver su conocimiento en el campo. ¿Es así? Ok, es eso mismo. Todo el conocimiento desde un preparo de solo hasta aquello que va a ser aplicado, o plantio, preparo de sementes, hasta la coleta de aquello que fue cultivado. ¿Este colegio depende del Estado? ¿Es privado? ¿Cómo es? El Colegio Agrícola de Foz do Iguaçu es un colegio estadual, depende del colegio del Estado de Paraná. No es pago. Es un curso totalmente gratuito. Y es hecho un proceso de selección todo el año. Es el único que participa en aproximadamente 300 candidatos para 80 vagas en aproximadamente. Es bastante procurado. Me imagino, quiere decir que el chico, es este, ¿cómo se dice para ambos sexos? Ambos sexos. Entonces, los chicos que quieran ingresar realmente tienen que estar con una base bien preparada para poder pasar este ingreso, ¿verdad? Ok. Ellos tienen que tener la nota de ellos del ensino fundamental. Aquí, por ejemplo, del Paraguay, ellos tienen que tener el nono grado. Y es feita una avaliación de las notas de los años de estudio. Es un prerequisito para adentrar el Colegio Agrícola en Foz do Iguaçu. Además de una entrevista que él tiene que mostrar, sí, un poco del conocimiento de área técnica de conocimiento de él. Para un alumno que tenga interés en ingresar, que sabemos que son muchos, profesor, después vamos a hablar de lo que usted encontró aquí. Para un alumno que quiera ingresar, ¿tiene que revalidar algunas materias o solo demostrar conocimiento sobre lo que es la agroindustria? No, no hay necesidad de solo conocimiento de la agricultura. Él tiene que tener, digamos así, si él tiene la voluntad de aprender, con certeza, él participando del proceso de selección y siendo aprovado, y él tendo la voluntad, con certeza él va a salir de allí un gran profesional. Profesor, ¿qué cantidad o qué promedio anual de alumnos del Paraguay van para allá? En torno de hoy, nosotros tenemos aproximadamente 350 alumnos en total. De estos, un total de 50 a 60 alumnos por año son aquí de la región del Paraguay. Son paraguayos y brasilguayos. Claro, sí. Y estos chicos, ¿qué precisan? ¿Ellos tienen que abonar algo o también es gratuito para el que va de Paraguay? No, es totalmente gratuito. La única despesa que ellos tienen es la despesa de ir de casa para la escuela, solamente. Lá en la escuela ellos tienen dormitorio, refeitario, lavandería, todo, todo gratuito, todo por conta de ellos. Gratuito, gratuito, gratuito. Y bueno, ¿y hoy qué le trajo para aquí por Agro Show Copronar? Y además queremos conocer también su opinión con respecto a esta visita. Bueno, con respecto a la cuestión aquí del Agro Show, yo vine aquí a convite de alumnos que moran aquí en la región, alumnos y alumnos, porque yo estoy hace 22 años en Foz de Iguaçu y nunca tuve la oportunidad de venir para acá. Y debido a los alumnos me convidar y hablar, profesor, va a conocer, va a conocer. Vim aquí, fiquei encantado, maravillado con la organización, con la belleza y la felicidad de encontrar aquí también estos alumnos nuestros ya trabajando y veo que con suceso en su profesión. Debe ser una emoción muy grande, ¿no? Encontrar a los seis alumnos ya aquí trabajando la tierra. Ah, con certeza. Ahí a gente ve el resultado de aquello que ellos iniciaron prácticamente de nada y hoy están aquí representando empresas sensacionais y desenvolviendo su actividad bien con afinco y bastante profesionalismo. Bueno, y por último, ¿cuál es su opinión con respecto a los jóvenes que de repente no quieren estudiar mucho, pero sí quieren ganar mucho? Eso también es como que hoy en día las empresas buscan profesionales y no encuentran. ¿Cuál es su opinión, profesor? Para los padres, para los jóvenes. Bueno, yo veo así, el alumno tiene aquello que quiere estudiar, que quiere aprender, también tiene aquello que va simplemente para pasar tiempo, o sea, para fugir y salir de casa. Porém, la gran mayoría, yo diría así que casi que 90% va, agarra a función, o estudo con afinco y salir de allá, así, en una condición bastante profesional, con conocimiento, y lo que es más gratificante, colocando allá afuera todo su aprendizaje y a gente viendo que las empresas, cuando un alumno viene formado de un colegio agrícola, la empresa también recebe bien este alumno. Esto es importante para los dos, ¿no? Y bueno, y si alguien se quiere contactar, ¿cómo pueden hacer? ¿Tiene algún site, teléfono? ¿Cómo pueden hacer? Sí, tengo el teléfono de Foz do Iguaçu, que es el código 4535231332, y siempre en el mes de agosto, setembro, ya prácticamente el personal debe buscar, verificar para abertura de las inscripciones y lo que es necesario para hacer inscripción para estudiar en el colegio. Gracias, sí, para ustedes. Gracias. Gracias.